Hola chicos, lo primero que tengo que hacer es abrir la aplicación y seleccionar el vídeo que voy a compartir. Una vez que lo tengo abierto, arriba a la derecha aparece compartir. Voy a darle ahí y de todas las opciones que me salen voy a seleccionar copiar vínculo al portapapeles. Le doy a la parte en rojo copiar vínculo y espero a que se cargue. Ahora lo que tendremos que hacer es salir de la aplicación e ir a Google Classroom. Cuando ya se me ha abierto, tengo que buscar la clase donde quiero adjuntar ese vídeo. La selecciono y ahora voy a seleccionar la tarea. La selecciono, le doy a mi trabajo que está aquí abajo, añadir archivo adjunto y ahora voy a seleccionar enlace. Y solamente tengo que pegar el enlace que ya había copiado en Spark Video. ¡Hasta luego chicos!